Masturbación. Uy, qué miedo, qué palabrota. Esta palabra estuvo muy desprestigiada. Desde muy temprana edad, si ustedes se acuerdan, aprendimos que decirla estaba prohibido y que hacerlo era malo, que era pecado y que debíamos sentir una gran vergüenza de solo imaginarla. Además, podía provocarnos pelos en las manos, caída de dientes. Algunos ignorantes afirmaban que nos provocaría impotencia o esterilidad. Además, hasta médicos dijeron que era la culpable de nuestra debilidad y de nuestras enfermedades mentales. El ser humano ha tocado y acariciado su cuerpo desde tiempos remotos, pero más o menos por el año 1710 apareció un libro que la condenaba. Onanismo, el atroz pecado de la autopolución, así se llamaba el libro. Y el contenido estaba muy ligado a aquellas creencias que decían que el ejercicio de nuestra sexualidad solo debía estar interesada por la reproducción. Y si solo se buscaba el placer, era vicio o pecado. Se decretó más por ideas religiosas y por ignorancia que el placer sexual era peligroso para nuestro cuerpo. Las investigaciones modernas, el avance de la ciencia y la educación sexual han modificado muchas de estas creencias. Y hoy podemos hablar de masturbación, autoerotismo y de un término que me gusta mucho, amor a sí mismo, amor a mí misma. Porque hay una autora que hasta expresa hacerme el amor a mí mismo, hacerme el amor a mí misma. Hoy sabemos que darnos placer es una forma saludable de conocer nuestro cuerpo, de sentirlo, de saber qué nos gusta, qué zona es la más sensible, qué posición es mejor para nosotros. Las personas adultas mayores tenemos derecho al placer y la masturbación es uno de ellos. Pero en ocasiones las ideas negativas que todavía arrastramos sobre el tema, los prejuicios, los miedos personales, nos impiden disfrutarla. Hace no muchos años, por ejemplo, se decía que si estabas casado o casada y te masturbabas era señal inequívoca de que algo andaba mal. Que la persona que lo hacía estaba insatisfecha, que esa pareja estaba mal. Hoy se sabe que no es así, que ambos integrantes de una pareja pueden hacerlo no más porque sí, o también pueden jugar a estimularse mutuamente. Muchos terapeutas sexuales recomiendan la masturbación para casos en donde una persona no ha logrado un orgasmo. Hay quien recurre a ella para relajarse o conciliar el sueño. Debe saber que es una forma de sexo seguro, un recurso para aumentar la autoestima. Fortalece además la musculatura del piso pélvico. Hay quien se estimula con su propio cuerpo, con algún objeto, o hay quien integra a su experiencia juguetes sexuales. No hay recetas. Tu creatividad y tu imaginación son el mejor elemento. No se te olvide, la masturbación puede ser divertida y sana. Ahora te recuerdo algo. Tenemos un canal. Vejez creativa. Te invitamos muy cordialmente a que te inscribas. Te esperamos. 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 Te esperamos.